¡Hola amigos! ¿Qué tal? Por fin tenemos vlog. ¡Yay! Bueno, hoy voy a ir a Manhattan. Un primo de Sergio vino de Cuernavaca, así que hoy me toca llevarlo a pasear. Bueno, lo voy a llevar a conocer a algunos lados y sirve que grabo yo para ustedes. No les he grabado porque últimamente como que no he hecho nada importante. Bueno, más que aquí mismo, por aquí cerca, de llevarle a Malparque, mi rutina y todo eso. Y miren, les voy a enseñar mi outfit. Ustedes ya saben qué tenis traigo, así que es nada más preguntárselos. Es que vamos a caminar demasiado y estos están súper cómodos y creo que ya viene el primo de Sergio. Así que ya me voy a poner... Yo creo que me voy a llevar este suéter. Amigos, qué padre está ese edificio o no sé qué sea. Me parece que es ese edificio. Y ya venimos aquí y traje a ZK, o ¿cómo te digo? Lo traje, lo voy a llevar aquí al YouTube Space, pero ya me perdí. Tiene como dos años, vine hace dos años y ya como que me norteó un poco. Así que fíjense que él fue el que dio. Él es el turista y él es el que me está trayendo. Pero ya estamos aquí, miren. Ajá, es este que está aquí al ladito. Ajá. Y él viene de Nana de Liam. No, mientras grabo nada más. No crean que lo estoy explotando. Está bien chido ese edificio. Parece como si fuera un barco, ¿no? Miren amigos, ahí están las oficinas de Gugler. Creo que me la paso diciendo amigos de todo el tiempo. Y aquí está el Chelsea Market, donde están las oficinas de YouTube. Así que yo creo que vamos a ir ahorita ahí o vamos a ver si comemos algo. Y los ven un rato, ¿ok? Aquí estamos en las oficinas de YouTube. Ese es el elevador, sí, güey. Ese es el elevador. Y me parece que hay como un evento. Nada más vinimos aquí a ver, a tomarnos una foto. Y aquí está el señor de Televisa con su cámara y su... ¿Cómo se llama? Toby. Su ratón se llama Toby. Así le pusimos. Y sí, aquí estamos. Vamos a... No sé, vamos a ir a comer. Yo creo que por allá. No sé todavía. No sé, pero creo que hay un color aquí en mi ojo. Espero que me puedan escuchar porque hay mucho ruido. Y aquí les voy a dejar el canal de... Este doggie. En la parte de abajo. El doggie. Ah, mira. Para nosotros son los... Cinco, ¿verdad? Oh, sí, mira, aquí dice YouTube. Sí. Este es el troncillo. Estamos aquí en el famoso Highland. Y vamos a ir caminando todo eso. Y me parece que estas son las oficinas de Giorgio Armani. Y aquí anda el famoso ZK comprando un agua de 3 dólares que la siente muy cara. Y mi pequeñito viene aquí. Está queriendo dormir. Pero sí, lo bueno es que para allá hay un elevador. Así que en ese vamos a subir. El Highland es básicamente... Son unas vías del tren que las convirtieron en un parque que corre así toda una calle o una avenida derecho. Ahorita les voy a grabar bien cómo se ve. Amigos, miren. Esto es lo que me compré de comer. Que no me gustó mucho. Nos pusimos al revés y él ya le había mordido al mío. Así que cambiamos. Está súper rico el de él. Es como huevo con hongos. Y no sé qué más. Ahí están unos rieles. Porque básicamente esto eran unos rieles de unas vías del tren. Que las convirtieron en un pequeño parque. Bueno, ni tan pequeño porque está súper grande. Miren qué bonito. Y para allá están unos árboles que están súper súper bonitos. Me encantaron. Como así, como si fueran dulce de algodón. ¿O cómo se llama? Aquí está el muchachito con su mamila de agua. Dídenles hola. Y quiere agarrar el lente. Haz vlog. Haz vlog. Les amo. No, mi amor. Y miren, todo esto es el highline. Como les digo, estos eran unas vías del tren. Así se ven, miren. Y llega hasta allá arriba. Así que todo eso. Hay árboles, flores. Y ahorita vamos a ir más para allá arriba. Este es el final. Hasta aquí llega. Ahí está un elevador. Y de este lado están las escaleras. Para que bajen. Sí, mi amor. Miren amigos, qué árbol tan bonito. Está súper súper bonito. Más para allá. Aquí sigue. A ver, me voy a acercar. Pero miren, este niño haciendo males. Ya lo traigo aquí caminando conmigo porque como que ya se vea cansado. Yo creo que es entumío de venir tanto en la, ¿cómo se llama? En la carriola. Y miren, esas flores están súper súper bonitas. Y miren, esas flores están 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 súper bonitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé ni cómo describirlo. O sea, hay de todo. Lo que me encanta de Nueva York es que hay variedad. Miren, por ejemplo, podemos ver así como vintage, como antiguo. Y aquí volteando de este lado está así como este edificio súper moderno. No, de verdad que me quedo sin palabras. Tal vez en el video no se ve tanto, pero cuando lo ves en persona sí te quedas sorprendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!